¿Realmente crees en tu divinidad? Por Miriam Ferris Muchas veces nos han hablado de nuestra divinidad interior o lo que es lo mismo, de nuestro yo superior Muchas veces nos enseñan a entregar a nuestro yo superior aquellas cosas que queremos sanar Esta es una forma de sanación muy válida si realmente la haces bien Vamos a hacer la prueba ¿Realmente confías en tu divinidad? ¿Puedes hacer desaparecer aquello que le entregues? ¿O quizá no crees que tu divinidad pueda limpiarlo o resolverlo completa y verdaderamente? Vamos a hacer una prueba Me gustaría que recordaras un momento de sanación con alguna de las técnicas que hayas probado durante tu vida Me gustaría que volvieras a uno de aquellos momentos de sanación en el que sentiste la liberación de algo algún peso que te quitaron en la parte del corazón que te hizo sentirte mucho mejor etcétera, etcétera Recuerda ese momento Recuerda la intensidad de ese momento Recuerda la sensación que tuviste de alivio la sensación que tuviste de está fuera de mí este problema ya no volverá porque seres superiores me la han quitado me han ayudado a sanar Esta sensación es la que deberías tener cada vez que entregas algo a tu divinidad interior o a tu yo superior que es lo mismo y casi con toda certeza que no es así nos sentimos efectivamente que nuestra divinidad o nuestro yo superior pueda sanarnos y sin embargo es él quien lo hace cuando usamos técnicas externas pues sólo tu yo superior o divinidad puede sanarte a ti mismo sólo tú puedes hacerlo integrando todas tus partes en uno en uno solo en uno mismo Ese uno ese universo que somos cada uno de nosotros tiene el poder curacional para sanarse a uno mismo con el poder de creación que hay en cada uno de nosotros con la intención de sanar o liberar algo con la intención de acabar con algún tipo de situación con la intención de que se libere lo que en nosotros está provocando esa situación puesto que sabes que todo lo exterior solo es reflejo de tu interior y hay veces que no somos conscientes pero en nuestro interior en nuestro subconsciente hay mucha batalla interna hay mucha confusión estrés exigencias innecesarias todo eso que tenemos dentro de nuestra cabeza es lo que se refleja exteriormente en nuestra vida y es lo que sólo nosotros podemos limpiar o sanar de manera que cuando limpias esa parte de ti esa parte energética y hasta incluso a veces física es entonces cuando puedes sanar esa situación y que nunca más se repetirá vamos a hacer la prueba repasa ahora tu vida piensa en algo que te gustaría que acabara alguna situación que sabes que tú estás provocando sabes que en tu interior hay algo que está provocando eso busca ver qué es te sientes culpable por algo sientes que esa es la costumbre y tienes miedo a que eso cambie analiza a ver qué es lo que está pasando ahí cuál es tu parte en el problema una vez lo tengas una vez sepas qué es lo que vas a entregar imagina que eso está pues una parte en tu corazón una parte en tu mente imagina que sale la parte del conflicto que está en tu mente y también al mismo tiempo la parte que está en tu corazón imagínate que tienes enfrente de ti las dos partes que estaban en ti que están causando este problema y entrega a tu ser superior a tu divinidad interior entrégaselo con la certeza de que nunca va a volver a pasar siente que esto sale de ti y que ya nunca más volverá pues pues con tu intención de sanar esta situación en tu interior tu divinidad tu divinidad ya lo está haciendo por ti confía al cien por cien en que tu divinidad lo ha limpiado por ti y para ti siéntelo siéntelo siente esa descarga ese alivio en tu corazón imagina que abrazas a tu divinidad y le das gracias de todo corazón porque ella es la que sabe mejor que tú mismo que es lo mejor para ti da gracias porque está contigo porque es parte de ti es tu esencia es tu luz en ti da gracias porque hoy llegaste a este vídeo y pudiste entregar aquello que no te hace bien que te sobra que no necesitas más en tu vida da gracias a tu yo superior siéntete feliz y parte del todo pues el trabajo que haces en tu interior se refleja en tu exterior y también repercute en el bien de cada uno de los seres que te rodean de la tierra la luna los planetas el universo entero siéntete parte del todo siente que tu granito de arena ayudó a la humanidad entera al universo entero hoy Namaste cuesta guía con m y no